Pena la semana de la troca En Mazatlán, la pena del mar Empieza la fiesta, ya estás enterado El sonido de las trocas Gracias, muchas gracias por la vitalidad Aquí nos vemos el siguiente año Chidón, un evento de poca madre Muchísimas gracias Y bendiciones para toda la gente Animo Canal, fíjense Vámonos Recio Súbele al volumen Mientras la banda toca Suenan los motores de miles de camionetas Las máquinas de acero donde quieras se respetan Ponte la camiseta, dime cuál eres tú Que toda la gente se grabe el nombre de tu club Con esos rines nuevos seguro que destaca Estrechando la mano del padrino Martín Vaca Y este gran evento no olvida un fundador Jorge Osuna que se encuentra ahora en un lugar mejor Pena la semana de la troca En Mazatlán, la pena del mar Caile a la semana de la troca Y ya verás que te va a gustar Todo está magnífico con una pacífico Únete a la fiesta más pesada de México Pena la semana de la troca En Mazatlán, la pena del mar El destape de la troca La hora ya va a empezar Así que todo el mundo, vengase pa' acá Esto es pura party, tú sabes, pura party Un corrido tumbado me acompaño con la mari Que caliente, se puso el ambiente Síganos la raza, quiero verlos bien presentes Ponte al frente y dime qué se siente Venir a Mazatlán y cotorrearla con la gente ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo no? Toda la banda Nos vemos el próximo año En la semana de la troca